Vominion Freefall con la Vidzon silenciada. Vamos a ver qué tal por aquí. Mapa que no me gusta nada, no me gusta nada. Pero bueno, vamos a ver qué puede salir aquí. Estamos con Solcar y Fer. A ver, perfecto, primera baja. Tomando la banderita. Gracias por cubrirme por ahí. Perfecto, a ver. Uy, 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 primer ratilla, primer ratilla, que me lo cargo. Sé que este arma necesite mil balas para matar de lejos, pero la verdad es que el que sea malo me ha ayudado bastante. Ahora alguien aquí arriba, no, porque hay un compañero. Los compañeros se habían metido a tomar C. O es que no habían pillado C todavía. Vale, venga. Uy, ese ha spawneado ahí tú. Madre mía. Así que este mapa es pequeño y tal, pero, joder. Me he quedado sin balas y me ha matado un tiro, tío. Madre mía, con silenciador. ¿Qué haces, tío? Mira, mira, mira. No me ha dado. No, ya por algo me quejo, por algo me quejo. Vale, venían de frente. ¡En serio! O sea, a ver, esta gente. Que mira, los al final del mapa y yo fallando. Ole, ole. Venga, tonto. Ahora voy a saltar a por ti. No, 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 que hay un... Es que uno cambiando el final del mapa con un explosivo improvisado y el otro directamente campeando ahí arriba. Pues nada, oye. Así están las cosas. Cago disparando y menos mal que el cargador es largo. Menos mal que el cargador es largo. Ayudarme. Vale, vale. No sé si me han disparado o ha sido que ha temblado el mapa, que es lo que está pasando. A ver, ahora alguien aquí arriba. Se ha tirado. Uff, 13-4 no... A ver, la ventana dónde está. 13-4 no está mal, lo que pasa es que... Madre mía, eso era una persona, no, no. Un escombrado a una persona. ¿Cuánto va? Ah, 5-7. Campeando al final del mapa va a 5-7. Pues nada, si yo estoy jugando, estoy jugando yo, que voy 13-5 sin parar, pues... Iría 0-90. Cáncer de gente, tío. O sea, son malísimos. Mucha gente que mata porque campea. Las cosas como son. Vale, lo he matado de dos balas. Es que hay cuatro campeando ahí arriba. Cuatro campeando ahí arriba. Esto es freefall. Se hacen los mapas para que la gente cerdee. Pues nada, aquí estamos. Tragándonos las campeadas de la gente. Ya mía, los que luego no saben ni correr. Madre mía, tío. Es increíble. Es increíble. ¿Dónde estás? ¡Hostia! Me tumba recargar y mira a quién tengo al lado, tú. Madre mía, chaval. Vaya tela. ¿Qué pasa acá? Te has metido a tomar y ya has dicho, venga, me piro. Va, venga. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí y a ver qué me encuentro. Madre mía, es que no se ha movido, tú. Vaya tela. Es impresionante, de verdad. No te veo. Venga, chaval. Venga, chaval, que eres malísimo. Malísimo. Vale, va. Se van cayendo. Creo que he visto uno, pero he pasado. Vale, muere. ¡Eh! ¡Que es una persona! ¡No era un cadáver! Madre mía. Bueno, luego a ver por qué la gente no juega a este juego. Pero si es que, madre mía. Los cadáveres que tienen vida en este juego. Luego esté campeando aquí. No hay nadie en esa esquina, ¿no? ¿No? ¿Hay alguien por ahí? No lo sé. No sé si esperarles. ¿Qué tal si me quedo aquí esperando a que venga alguien? ¿Qué tal? A ver, compañero. ¿Qué tal si me espero aquí? A ver. ¿Vendrá alguien? Mira, mira, al final del mapa, tío. Es impresionante. Normalmente diría, no, esa habrá aparecido ahí, pero... Viendo cómo está jugando esta gente... ¡Uy, uy, uy, uy! Salis por aquí. Te reviento. ¡Tú, que llevas toda la partida aquí detrás! ¡Sal! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras tú! ¡Ostras tú! ¡Que está siendo increíble! No sé cómo voy. 38. Toma, toma la bandera. Tómala. Y así te puedo cubrir, ¿eh? Voy a pillar esto. ¿Qué paso de meterme, tío? A ver, que me pica la oreja. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver que ahora tienen el spawn de C. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Vamos a verlo. Vale, no hay nadie ahí. Yo es que ya voy con mil ojos. Y aún así aún me faltan para ver a todas las esquinas. Vaya tela. Vale, no le voy a disparar, no le voy a disparar. Vale, siempre miro hacia allá arriba como si se pudiera subir y no se puede subir. Vale. La triple, ¿no? No me hago la triple porque fallo. Asistencia. Otro aquí dentro. Tengo un paquete de ayuda. Que ahora lo tiraré. Vale, han pillado a... Joder. Esta gente. Con toma banderas y todo. Vale. No hay nada aquí que pueda hacer que el paquete no caiga. 33 a 8, que la verdad es que está muy bien. Normalmente diría que es una partida normal, pero conforme está jugando la gente es una partida buena. Para que no nos vamos a engañar. Me toco un perrito. Bien, bien, bien. O sea, normalmente diría que esto es una basura, pero... Como me encontraré 5 en una casa, pues si me cargo a 1 o 2, el perro se cargará a 1 más al menos. Vale, sube. Freefall siempre deja muchas bajas. De hecho, pues, llevo 30 y pico. No está mal. Ningún mapa te haces tanto con gente tan campera. A ver si este es normal me deja pasar. Pero... Visto lo visto, está bien. Vale. Especialist. Bonus, no sé qué. Estivado, pone. A ver. Alguien aquí arriba. Nadie, 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 nadie. Nadie en esa esquina. ¡Oh! ¿Dónde están? ¿Qué se pasa? Que van muriendo a tiempo. Antes de que se pongan. Losing sí. Vamos. Equipo. ¿Se han ido o algo? No, no se han ido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? No llego a tomar la bandera. Ahora están por A. Creo que el perro ha saltado. ¿Pero por qué saltas, perro? O sea, que iba a comerse a alguien. Hay alguien en el centro del mapa. Muerto, además. Hay alguien arriba. A ver. No, por aquí. No sé dónde están. Ahora parece que hemos pillado alguna banderita. O sea, todas. Pues, no sé dónde están. Eh. Hola, ¿dónde estáis? Gente, ¿hay alguien? Ese es mío. Tú también. Ya, deja de limpiar el suelo, hombre. Que no hace falta. Que ya hay mucha mierda. Pon un poco más. Bueno, tú eres la mierda del suelo también. Así es que... 189 puntos. Quiero llegar a las 40 banjas. Vamos, 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 vamos. Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Voy a llegar. Sí, ya ha llegado. Madre mía. Si es que estoy por esperarme a que esta que se acabe la partida. Venga, tonto. Encima malo. ¡Yepa! Que ha explotado. Vale, pues ya está. Se acabó. Venga. Tomad por saco ya, que ya ha habido bastante. Bueno, pues 41 a 8. Creo que es un milagro esta partida. O sea... Lo que han campeado y como han quedado. 10-28. 10-34. 8-26. Y 6-23. Bien ahí Solcar. Solcar y bien Fer. Solcar le suele costar un poquillo a veces el jugar. Y la verdad es que tiene bastante mérito también ese 34-14. Eran muy malos, pero eran muy camperos. 41-8. Esto es todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.